¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Cuántos recuerdos! ¡Así se guapé en el canifango! ¡Giovannita Reyes! ¡Luis Flores Alvillo! ¡Auracito Martínez Moreno! ¡Eugenio Borda! ¡Vamos! ¡Mauro Borja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dice! Hoy ya no quiero que vuelvas a mí Porque yo ya pienso vivir sin ti El lugar que por ahí ocupaste Hoy ya lo ocupa un nuevo amor ¡Dice, dice, dice, dice! Hoy ya no quiero que vuelvas a mí Ahora Porque yo ya aprendí a vivir sin ti El lugar que por ahí ocupaste Hoy ya lo ocupa un nuevo amor ¡Lo cantamos dos! Susana me diste y a ti dolor Dejaste sangrando mi corazón ¡Escucha! Con tanto cariño y con tanto amor ¡Vamos, Florcita! ¡Y esposa! ¡Y esposa Belén Fermina Martínez Chambergo! ¡De hijos! ¡Vamos! 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 Hoy ya no quiero que vuelvas a mí ¡Vamos! Porque yo ya aprendí a vivir sin ti ¡Vamos! ¡Vamos! Esos corazoncitos enamorados Esos corazoncitos decepcionados ¡Así te canta Florcita del canifán! ¡Mauro Borges, sanado y feliz cumpleaños! ¡Vamos! No pierdas tu tiempo en buscarme ¡Ahora! Ahora que tengo un nuevo amor Oportunidades que tuviste Tú nunca supiste aprovecharme ¡Como dice! ¡Como dice! No pierdas tu tiempo en buscarme ¡Ahora! Ahora que tengo un nuevo amor ¡Ahora! ¡La oportunidad que tuviste Tú nunca supiste aprovecharme ¡Eh! ¡Vamos! Santa Quinto Tomás o no Tomás ¡Eh! ¡Uh! Florcita del canifaco El estilo santiaguero Cristóbal Lozano Rebeca Illa Nancy Maturí Elisabeth Scherzi Guelparuca Vamos a ir todos bailando en casita Nuestros amigos de Taita y Guayas Que es por Canipaco Sigue, 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 sigue Si hoy yo regrese No es por ti No piensas seguirme Por ver que a ti De ti yo hace tiempo Ya me olvidé Para mí quedaste Me pasaba Si hoy yo regrese No es por ti No piensas que vine Por ver que a ti De ti yo hace tiempo Ya me olvidé Para mí quedaste Me pasaba No creas que huyo Sufró por ti Que vine en busca De ti Amor de ingeniero Como el tuyo En todos lugares Puedo encontrar No creas que huyo Sufró por ti Que vine en busca De tuyo Amor de ingeniero Como el tuyo En todos lugares En todos lugares Puedo encontrar Ahora nos dicen Amores traicioneros Porque haceremos así Los varones Vamos a bailar en casita Nathalie Nathalie Mercer Sánchez Salud 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 en casita Nathalie Mercer Nathalie Mercer Nathalie Mercer Nathalie Mercer Escucha Escucha Mi hoy no regrese No es por ti No piensas que vine Por verte aquí De ti yo hace tiempo Ya me olvidé Para mí quedaste En el pasado Y esa vuelta cinta Y esa vuelta cinta De ese abullo Sufró por ti Que vine En busca De tu amor Amor de ingeniero Como el tuyo En todos lugares Puedo encontrar Y estos son primicias Con Florcita del Calipayo Vamos a ir Mauro Borges Sanabria Feliz cumpleaños A nombre de tu esposa Belén Fermina Martínez Chamberlco A nombre de tus chicas E hijos Talía, Paola Tania y Marzón El tiempo pasa Y todo cambia Ya no me verás más De tu amor Yo ya me olvide Es más Ahora yo vivo Feliz Escucha El tiempo pasa Y todo cambia Ya no me verás más De tu amor Yo ya me olvide Es más Ahora yo vivo Feliz Y nos vamos Recorrendo los pueblos Alejarme No quiero sufrir más A tu lado De tus maltratos Y humillaciones Ahora me dice Maltratador Me dejo Con todo Lo que tienes Tu casa Tu plata Y las cosas Disfruta Con esa usurpadora Cosas materiales No me importan Ahora nos vamos Me dejo Con todo Tu casa Tu plata Y las cosas Disfruta Con esa usurpadora Cosas materiales No me importan Ay, ay, ay Florcita del Camipago El día de hoy presente Gracias a la familia Tú y Casiuse Esa bonita sorpresa Para nuestro cumpleañero Mauro Gorgia Sanabria A partir de hoy Mi vida ha cambiado Sigue ¿Por qué decidí De manejarme? Ey No quiero Sufrir más A tu lado Ahora De tus maltratos Y humillaciones ¡Muévete! ¡Muévete! A partir de hoy Mi vida ha cambiado ¿Por qué decidí De manejarme? No quiero Sufrir más A tu lado De tus maltratos Y humillaciones ¡Muévete! Lo cantamos dos Te dejo Con todo Lo que Ahora dice Tu casa Tu plata Y las cosas Disfruta Con ese usurpador Cosas materiales No me importan Te dejo Con todo Lo que Tienes Tu casa Tu plata Y las cosas Disfruta Con ese usurpador Cosas materiales No me importan Ahora me quedo Con mi carro Con mi casa Hasta con las queridas Queridas amistades Pero Florcita Florcita del Calipaco Estilo único Santiago Y así bailamos La flor Que tú mismo Marchitaste Un día Volverá La flor Buscaré Un nuevo Jardinero Que sepa Cultivar Mejor Lo cantamos todos La flor Que tú mismo Marchitaste Un día Volverá A flor Ahora Buscaré Un nuevo Jardinero Que sepa Cultivarme Con amor Vamos ahí Un temito más Y ya nos vamos Gracias a la familia Julica Siusen ¡Ey! Y vamos a seguir Bailando todos Vamos a seguir bailando Paloma Masajera Llévate esta carta Dicen mis padres Lloran Ausencia de Tus hijos Lo cantamos todos Paloma Masajera Llévate esta carta Dicen mis padres Lloran Ausencia de Tus hijos Cuando preguntan por mí Dile que estamos bien Aunque estoy llorando Aunque estoy sin Y esa vueltacita Cuando preguntan por mí Dile que estamos bien Aunque estoy llorando Aunque estoy sin Y así bailamos Marisol Ospinal Mayhahuasca En los Estados Unidos Toda la vida La linda gente de Aguac De la provincia heroica De Chupaca Baila, baila Luz Lapa Castillón Bayo Lapa Castillón Godila Lucio Chambergo En Estados Unidos ¡Ey! Paloma Masajera Llévate esta carta Dicen mis padres Lloran Ausencia de sus hijos ¡Pueda ser! Paloma Masajera Llévate esta carta Dicen mis padres Lloran Ausencia de sus hijos ¡Luis Peralta! Cuando preguntan por mí Dile que estamos bien Aunque estoy llorando Aunque estoy sin Cuando me gustan por mí Dile que estamos bien Aunque estoy llorando Aunque estoy sufriendo ¡Ey! Padrino Néstor Cuica ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué será bueno para la sed? ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Florcita El Canipango! Y esta bonita sorpresa Cada vez estaremos ¡Cuerpecito ¡Sí! ¡Santiago! Para bailar y gozar ¡Vamos ahí! ¡Florcita! Y el Canipango ¡Dígselo! ¡Escucha! ¡Dígselo! ¡Dígselo! Pues por qué tú te vas Dime quién es pues la ofrecida Que se ha cruzado en tu camino Se chupa en tu cama Si quieres irte Hazlo nomás Vete nomás con la ofrecida El beneficiero lo pagarán Ya los veré con el tiempo Vamos ahí Si quieres irte Hazlo nomás Vete nomás con la ofrecida El beneficiero lo pagarán Ya los veré con el tiempo Dante Quinte Aquí está tu tema Tú que andas de ofrecido Con mucho cariño para todas las ofrecidas Ahí está uno Dante Quinto Diza maniego, enfócame a mí Dime, dime pues porque tú te vas Dime quién es pues la ofrecida Que se ha cruzado en tu camino Dime, dime pues porque tú te vas Dime quién es pues la ofrecida Que se cruzó en tu camino Dime, dime pues porque tú te vas Dime quién es pues la ofrecida Que se ha cruzado en tu camino Dime, dime pues porque tú te vas Dime quién es pues la ofrecida Que se cruzó en tu camino Dime, dime mami Si quieres irte Hazlo nomás Vete nomás con la ofrecida El beneficiero lo pagarán Ya los veré con el piel Si quieres irte hazlo nomás Vete nomás con la ofrecida Escucha El beneficiero lo pagarán Ya los veré con el piel Puebete, puébete, 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 puébete Así es cierto Ahora Ahora Por supuesto Todo y esta vida se paga Ojo por ojo Diente por diente Y como le gusta Dante Cachito por cachito Escúchalo Dante Para mí tú eres un cuencho ¿Cómo? Y ella es una descarada A ver Que el tercero entre trancos Azul Ahora dice En Gerson Laura es el colchudo Dante Quinta La descarada ¿Cómo es eso? Dios mío Hermosos colazos Santiago Inicios Seguimos Todavía Preguntas Si te quiero Todavía Preguntas ¿Qué? Tendría que estar loca Para quererte Después de mayor Que tú me hiciste Puébete, puébete Loja no estoy yo Para olvidarme De los muchos Que sonríos Te daño Muchas cosas Yo a ti te he perdonado Pero una traición Eso no va a dar ¿Y esa boitacita? Loja no estoy yo Para olvidarme De los muchos Que sonríos Te daño Muchas cosas Yo a ti te he perdonado Pero una traición Rezando jamás La familia Lozano Camposano ¿Cómo se baila? Víctor Lozano Román E Iguancayo Y a seguir moviendo Gertesito Elisa Maniego Todavía Preguntas Si te quiero Todavía Preguntas Si te amo Todavía Preguntas Si te amo Para querer Después de mayor Que tú me hiciste Y esa boitacita Todavía Preguntas Si te quiero Todavía Preguntas Si te amo Te diría Tanta loca Para quererte Después de mayor Tú me hiciste Escúchalo Escúchalo Loja no estoy yo Para olvidarme De los muchos Que sonríos Te daño Muchas cosas Yo a ti te he perdonado Pero una traición Es una traición Es una traición Es una traición Es una traición Escúchalo Ya sabía No imaginé Que tú por mi amor Regresarías Ahora En voz alta Yo gritaré Para el día triste Ya te olvidé Lo cantamos Todos Yo a ti he perdonado Que tú por mi amor Regresarías En voz alta Yo gritaré Para el día triste Ya te olvidé Edson Julica Si es Ya te olvidé Escúchalo Ya te olvidé A niña Julica Y a esposa Norma Román Edson Julica Y a esposa Ruth Agucha Roberto Martínez Chamberlain González Julica ¿Cómo se bailan?